Terminamos priso con todo el bañito Hola que tal mi gente como andan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy venimos con una nueva story time Esto es una broma telefónica que hice cuando iba a la escuela Más o menos se trata del año 2007 Así que... Comencemos No quita todo En serio por favor Esto es una historia muy triste Ah no es nada que ver No eres un payaso Esto es en serio Yo para ir a la escuela tenía que hacer un viaje Más o menos de 20 kilómetros Que ese año Lo hacía en moto Que tenía que ir de una estancia a otra Que estaba casi al lado de la ruta Para yo dejar la moto Y después tenía que hacer un kilómetro más caminando Para llegar a la ruta Para poder tomar el ovno Y bueno Entre eso que llegué a la parada A esperar el ovno Y llegado al ovno A esta personita En versión escolar joven Al niño escolar No tuvo otra día más Perfecta Que llamar Y hacer una broma Al 911 Al 911 Eso Eso que escucharon Espera Lo dices en serio Déjame reír más fuerte Se que llamé Diciendo que donde estaba él Había un accidente No se si lo especifique bien Si es con un auto o algo Pero se que dije que había un accidente Tal Yo después me tomé el ovno Y me fui para la escuela Parece que lo Fueron La policía Una ambulancia Y bomberos creo que fue Que fueron al lugar Donde supuestamente Había un accidente Y bueno Cuando llegaron Se percataron que no había nada Y yo estaba muy tranquilo En la escuela Hasta que en medio día Me llaman mis padres Que querían hablar conmigo Como no se Llamó a los milicos Que había llamado al 911 Que había dicho que había un accidente No se que Yo terminé El horario escolar Y en vez de irme Para mi casa Tuvo que venir al pueblo A la comisaría Ahí me estuvieron Me explicaron Todo y tal Tuvo que pedir disculpas El celular No recuerdo Si me lo sacaron o no No se Pero Suponemos que nos sacaron El celular Terminamos preso Con todo el bañil Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver No pienso volver La historia es cortita No tiene mucho desarrollo Así que Gente Para no aburrirlos más Espero que les haya gustado Este story time Si quiere que cuente alguna otra historia Me lo hacen saber Aquí en los comentarios Gente Muchas gracias por el apoyo No olviden suscribirse Activar la campanita Notificaciones Y obviamente Seguirme en mis redes sociales Que estoy como Lesok En Twitter Facebook Twitch Instagram Tik Tok En esos 5 Estoy como Lesok Así que Gente Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chao Música 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 ¡Suscríbete!